Desde que empezó este sistema de denuncias web, ya formalmente desde marzo, hemos notado un incremento muy importante en la cantidad de denuncias que recibimos y quiero contarles que realmente ha sido muy exitoso la respuesta que hemos tenido de la gente. La gente se ha acercado a denunciar y las denuncias han tenido una utilidad muy importante para esta Fiscalía. En mi caso, como titular de la Fiscalía de Robos y Hurtos, las denuncias que recibimos de la gente, tanto las anónimas como las denuncias nominadas, nos han servido mucho para poder trabajar en materia de investigación penal. También es importante destacar que es un servicio público para que el ciudadano pueda acercarse por medio de este sistema a hacer la denuncia sin tener que ir a la comisaría a realizar la denuncia. Tuvimos un caso muy importante hace menos de un mes en Camposanto, donde a través de una denuncia web se pudo recibir un dato respecto de quiénes serían las personas que habían cometido un robo de 4 millones de pesos y también dónde se encontraba el botín de dicho robo. A partir de ese dato, que se trasladó por supuesto a la Policía de Investigaciones, se confirmó efectivamente quién eran las personas, se realizaron los allanamientos y se recuperó gran parte del dinero que estaba incluso ya acondicionado, tapeado dentro de una pared, escondido y gracias a la denuncia web fue que se logró resolver este hecho que era un hecho de mucha trascendencia por un monto muy importante de dinero. Las denuncias web han cambiado radicalmente lo que tiene que ver tanto en la intervención, en la investigación y la resolución de casos que se han dado respecto al microtráfico. Es importante resaltar para la comunidad específicamente que todas las denuncias web están amparadas por el anonimato, por cuestiones de seguridad que todos conocemos, por la misma modalidad delictiva de cuestiones que tienen que ver con drogas, con narcotráfico, la peligrosidad que implica esta modalidad. Es importante que la gente sepa que existe garantizado el anonimato en las denuncias. Eso ha permitido acercarnos bastante a hechos que antes no teníamos conocimiento, era difícil el acceso al conocimiento de los mismos. Así que, bueno, ha sido totalmente positivo. Reitero, en muchos casos se han solucionado, se llegó a la resolución y se encuentran bien de investigación muchos casos importantes también a partir de las denuncias web.